Muy buenas, bienvenidos a The Market Games y bienvenidos a Obama Office Escape Y la historia dice si, Obama ha sido encerrado en la oficina oval Y tendrá que encontrar la manera de salir, ayuda a Obama a escapar antes que sea demasiado tarde Y pues este es un mini escape, por lo tanto va a ser algo corto Una vez avisado, vamos a darle a jugar Muy bien, estamos ya en la oficina, esto me imagino que es un campo magnético o algo así Que no nos deja salir por la ventana Los libreros de momento no, tenemos algo aquí, veamos que es Y de hecho ya teníamos objetos, tenemos la hoja que acabamos de recoger No entiendo que es esto, pero bueno, ya iremos viendo Un imán y una escalera Aquí hay algo como siempre casi, no se puede sacar, está clavada Bueno, ya iremos viendo como lo desclavamos Aquí tenemos algo más, es una navaja, perfecto Y los libreros de momento no tienen nada Si no, regresamos a ver que podríamos sacar de ahí La navaja no me servirá, para sacar la alfombra necesito otro plan Ah, ok, 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 hay que sacarlo Entonces, lo que no entiendo es por qué esta hoja, de qué me serviría A ver, esto y esto, no, para nada Bueno, ya iremos viendo Vale Oh, oh Wow, ahora no hay salida de este lugar Ok Eh, navaja Perfecto Vale Parece que la navaja se quedó sin filo Ok Vale, veamos Un foco y un martillo Excelente Un poco más Aquí no tenemos la llave, evidentemente Así que ya podemos regresar Y lo que vamos a hacer, creo que con el martillo Si no estoy mal Para desclavar o algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Perfecto Y hay un botón Veamos Wow Desaparece esto Y tenemos una palanca No pasa nada, me imagino yo Porque aquí está la hoja Y tenemos que Ah, ok Giraron algunos libros Son libros, entonces Ok Eh Sería inclinar uno E inclinar el otro No, se inclina Uno para acá Vamos Perfecto, así era Vale Bingo Muy bien Vamos a bajar Muy bien Aquí abajo tenemos Una hoja Vamos a ver Aquellos que busquen respuestas Deberán mostrarme la luz Solo entonces yo se las daré Ah, ok Un engranaje Muy bien Una hoja Bueno Hay muchas hojas aquí, eh Veamos La llave está entre la E y la Y Ok Avanzamos A ver qué hay La luz Ok Le colocamos esto acá Perfecto Y No podemos tomar algo antes Pues entonces Encendemos Eh No, no Sería aquí Agarrar Y esto Leerlo aquí Ok, perfecto 43 19 Muy bien 43 19 Sería aquí entonces Vale 43 19 Bien Perfecto Y avanzamos Madre mía Y esto Arrastra las fichas Y completa el tablero a la derecha Es otro Sudoku Si no estoy mal Vale Eh Nube Nube sería aquí Ah, no, no Nube no Porque nube hay acá Luna hay Sol hay Rayo también Este símbolo También Este es Aquí no hay Este Acá Porque no hay Recto aquí no hay Y recto aquí no hay Vale Entonces Eh Ahora aquí Sería F Tampoco Vamos a ver Nube Nube Aquí sería nube Porque Recto aquí no hay nube Y recto aquí abajo No hay nube Vale Y aquí Va a ser Luna no Sol tampoco Rayo Tampoco Este símbolo Este va a ser Si Este va a ser Si Este va a ser aquí Porque Veamos Aquí recto no hay Y aquí recto tampoco Falta alguno O me equivoqué en alguno No es un Sudoku como tal Después de rayo Después de rayo Siempre va nube Ya me di cuenta Que después de rayo Rayo nube Rayo nube Será una nube Aquí entonces Y Antes de nube Va rayo Antes de nube Va rayo Perfecto Esto sería Rayo acá Y después de este Siempre va El símbolo atómico Símbolo atómico Símbolo atómico Símbolo atómico Acá Bien Ah no es un Sudoku Como tal Sino que es de Es un patrón ¿Vale? Entonces Pero igual Iremos abajo primero Engranaje tenemos Pero no tenemos Ah de hecho Un cable Eh Resorte No me sirve por acá Aún no podemos hacer nada Al respecto Ah El engranaje va ahí Pero no tenemos Aún como girar ¿Cierto? ¿Qué? Hay que dejar Encerrado a alguien Vale Pero no entiendo Que va Bueno Ya veremos Para qué será Miraremos por aquí Oh Esto me va A hacer daño ¿Cierto? ¿Iman? No ¿Qué puedo obtener aquí? Nada Así que aún no Aún no podemos hacer nada Así que vamos a subir Y iremos a la derecha Primero ¿Vale? No hay escapatoria La onda Perfecto Aquí una faja Y aquí hay una letra Que dice La llave está Entre la E Y la Y La E y la Aquí Martillo Sí Vamos Perfecto Y tenemos la llave Pero Vamos a ir aquí atrás Porque necesitamos Eh Colocar esto Veamos Y si ahora le doy ¿Qué pasa? Madre mía Pero ¿Iman? Perfecto Eh Ahora solo para eso Nada más Entonces Esto se mezcla Bueno Aquí lo tengo que mezclar Me imagino yo Perfecto Miramos por acá Y no puedo aún Si Entremos de una buena vez Ya ¡Ay no! Madre mía Era tiempo Esa calavera Nos dio un buen susto Intenta de nuevo Ok Hay que hacerlo con tiempo ¿Vale? Eh Aquí Rápido Ya Bien Uf Menos mal Tomamos el prisma Y creo que nos llevaría A la A la misma habitación ¿No? De arriba O Sí Aquí mismo Era de solo dar la vuelta Madre Madre mía A ver Ahora vamos a usar la llave Ok A la derecha Y Hay que limpiar esto Y tenemos Ah Para esto es el cable Dejemos conectado ahí Y vamos a ir a la derecha Oh oh Reflector Prisma Escalera Perfecto Subimos Reflector Prisma No Nada Bueno Veamos que pasa Oh oh Ese ojo No nos dejará Acercarnos a la llave Trata de deshacerte de él Ok Pero tenemos el otro cable Oh Tampoco ahí Ese ojo No nos dejará Que nos acerquemos a la llave Sí, sí, sí Pero Un prisma No entiendo Si nos acercamos aquí Recógelo Perfecto Muy bien Ah bueno Buena estrategia Ahora podemos ir aquí A la izquierda Y Aquí Vale Muy bien Y el otro Ah no, no, no Están intercambiados Ahí no va a funcionar Obvio Amarillo con amarillo Estos dos puntitos amarillos Con estos dos puntitos Celestes Bien Y esto Va a ayudar Ok Espera Entonces Si hay que Subir No funciona mucho O si Prisma Perfecto Eso fue emocionante Jejeje Ok Ya no puedo tomar nada Ni subirme aquí Entonces ya podemos tomar la llave Muy bien Y con esa llave Acá Perfecto Y nos vamos Salimos Libre al fin Esto fue demasiado estrés Iré a darme un merecido descanso Jejeje Eso es lo que tú crees Jejeje Oh no puede ser Adiós